The Paisa Times es un proyecto original nacido en Nueva York en los años 90. Este periódico se especializa en un tipo de humor familiar, folclore hispano y poesía popular. Bueno, The Paisa Times, alguna vez en Nueva York, hace algunos años, me surgió la idea de hacer un periódico de humor. Lo logramos, lo logramos hacer allá, pero en aquel tiempo lo hice patrocinado por un amigo, pero como no teníamos todavía documentos, pues se nos llegó la hora de regresar y él quedó con el periódico. Nosotros le seguimos enviando material humorístico y cultural, pero él de pronto, bueno, se quedó con el periódico, pero más tarde como que lo abandonó. En este momento no hacemos parte sino dos personas, que es mi socio, una gran señora Mercedes Hoyos, y yo. Ahí tengo algunas invitaciones a los humoristas y gente de la cultura de Medellín y de Colombia para que se unan a este proyecto. Este periódico también caracteriza la realidad de la noticia y la vida social y se dedica al rescate de los valores culturales, proponiendo reflexiones importantes para el progreso de los pueblos. Sobre este periódico, The Paisa Times, mucho. Yo creo que en primer lugar son pocos los periódicos de humor que hay en el mundo. Lo bonito es que de esto es que va a ser, se va a hablar todo, todo positivo. Y claro que lo que haya cruel también se va a denunciar, pero disfrazado, sin ir realmente, realmente allá al charco de sangre, sino siempre todo se va a hacer con humor. Por otra parte, aquí va a quedar consignada la poesía nueva y antigua, los refranes, las coplas, los dichos, los piropos, porque uno de mis sueños es que si logramos reunir toda la gente que hay acá, entre viejos y jóvenes, podemos trabajar y que quieran trabajar por el rescate de esa cultura que se nos está perdiendo. Porque claro, no es raro para nadie saber de que Antioquia ha progresado mucho urbanísticamente, tecnológicamente, culturalmente inclusive, pero hemos olvidado muchas cosas que ustedes, los jóvenes, no tienen que conocerlo. Pero que si le decimos qué es, y ustedes la conocen los jóvenes, se van a dar cuenta que esa tradición arriera, esa tradición nuestra, y esa cultura nuestra de otrora es muy bonita e importante.